¿Por qué y para qué hacer un doctorado en Educación? ¿Por qué y para qué hacer un doctorado en Educación? Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque se fundamenta en tres pilares fundamentales de la formación. Primero, tiene que ver con la dignidad del profesor. Entonces, un profesor que está articulado a todo el sistema educativo merece un reconocimiento en términos de lo que implica la formación. Eso no solamente es obtener un título de doctor, sino también es la posibilidad de construir objetos de investigación desde su quehacer, desde sus actividades, desde sus acciones. Y yo creo que eso es una tarea fundamental. El otro tiene que ver justamente con la identidad del profesor. Cuando el profesor investiga sobre su quehacer, sobre su trabajo, pues logra ir articulando esa identidad, no solamente en términos de lo que hace, sino también de lo que se siente ser profesor. Y en ese momento, articular los objetos de investigación a su trabajo se constituye en un eje fundamental porque puede construir comunidad. No solamente pensarse en sí mismo, sino con otros. Y en ese sentido, la articulación en redes, por ejemplo, y el trabajo grupal, el trabajo colectivo, permite otras reflexiones del profesor acerca de su propia identidad. Y el tercero tiene que ver con la articulación al sistema de formación docente. Porque hay tres subsistemas de formación docente. El de formación inicial, formación postgradual y formación en servicio. Entonces, el trabajo o la formación en investigación del profesor articula los tres subsistemas. Y yo creo que eso es un aspecto esencial. Además, en términos de la calidad de la educación, no solamente es obtener un mayor número de docentes con título de doctor, sino la transformación de que el mismo sistema educativo debe generar teorías sobre su propio sistema. No depender de otros campos de conocimiento que deben estar articulados, por supuesto. Porque no solamente está ahí, pero es el referente de los mismos problemas de la educación trabajados por los profesores. Y creo que eso es un aspecto esencial en términos de para qué. Ahora, ¿por qué? El por qué, pues está también articulado en los tres pilares. Porque si el profesor logra un mayor reconocimiento, no solamente en términos salariales, sino también en términos de la misma comunidad, pues es un profesor que trabaja de manera más exigente frente a lo que hace. Porque regresa esto a su actividad en el aula, regresa eso a su actividad de colectivo, a sus áreas de conocimiento. Y creo que eso es un aspecto esencial. Claro, está de plano el mejoramiento de la base salarial, que es esencial también para el maestro. Pero creo que la mayoría de los maestros piensan en eso inicialmente, pero luego cuando van transformando sus prácticas se dan cuenta de la importancia de ser un maestro investigador. Para el énfasis, formar doctores en investigación en educación en ciencias implica ubicar objetos de investigación centrado, no solamente en la didáctica de la educación en ciencias, sino también en el quehacer de profesor. El campo de la formación de profesorado, hoy por hoy se constituye un eje esencial de la formación de los profesores en ciencias. Pensado no solamente en el conocimiento profesional del profesor, es decir, qué saberes deben tener los profesores, sino también cómo se piensa la evaluación, cómo se piensa la articulación con otros campos de conocimiento, cómo están esas relaciones en términos, por ejemplo, con la sociedad, con el contexto, en términos de lo que llamamos las relaciones ciencia-tecnología-sociedad y ambiente. Entonces, la educación en ciencias hoy por hoy es un campo de conocimiento bastante estudiado, como un campo disciplinar propio y tiene unos ejes y unos campos que lo trabaja el énfasis de educación en ciencias a través de sus nueve líneas de investigación. Bueno, ¿por qué inscribirse? Yo creo que la universidad tiene una larga trayectoria en la formación de profesores de ciencias. Lleva más de 50 años formando educadores en el campo de la educación en ciencias y vemos que hoy por hoy no solamente basta con hacer un pregrado, una maestría, sino también activar esos objetos de conocimiento de la educación en ciencias. Y creo que vincular a un énfasis tan robusto de educación en ciencias como el de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha sido siempre por tradición uno de los énfasis claves de este doctorado desde sus inicios a finales de los 90 y comienzos del 2000. Y genera, pues, no solamente una articulación de andar con investigadores que conocen el campo, sino también ir construyendo esas comunidades. Y yo creo que eso es esencial, no solamente en el campo nacional, sino en el ámbito internacional. Música 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 Música